Ha habido rumores de divorcio, pero yo no sé si ustedes siguen juntos, tu pareja de muchos años. Ahora estás cantando que estás de luto y no sabemos si cómo está. Claro, si te separaste, se murió. Oigan, Evie Quinn, señores, regresa con su canción de luto. Este es un nuevo tema musical dedicado a esas parejas tóxicas. Vamos a pasar con Evie Quinn ahora, que se encuentra aquí con nosotros. Adelante, Evie. La potra, la caballota, la pisciana bella. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? Besos, 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 besos. Estás de luto. Mi amor, ¿por qué? A ver, ¿por qué este tema de luto? ¿Por qué hay que estar de luto si hay una relación tóxica? Bueno, este tema es un desprendimiento de la mujer que fui a la mujer que quiero celebrar. Y la gente me conoce, saben que yo soy transparente y este es otro himno más que nació, porque tenía que nacer. Y que lo voy a estar celebrando y no voy a estar llorando y voy a estar reía. Ok, pero ¿por qué se llama de luto? Se llama de luto. Bueno, pues tienes que escucharlo, Lili. ¿Tú estás de luto, entonces? ¿Estás tú de luto? ¿Has tenido una parada? Bueno, estoy, si podríamos decir, podríamos decirlo, pero sin llorar. Pero sin llorar. O sea, que si estás de luto, no vas a llorar. ¿Estás feliz con tu vida, Ivi? Sí, señor. Claro que sí que estoy feliz con mi vida, con las decisiones que he tomado, con lo que quiero hacer. Estoy súper feliz. Tienes un hombre al lado de ella que le... Bueno, claro que sí. Bueno, Ivi, sí. Sí, no estás... Ha habido rumores de divorcio, pero yo no sé si ustedes siguen juntos, tu pareja de muchos años. Ahora estás cantando que estás de luto y no sabemos si cómo está... Claro, si te separaste, se murió, ¿qué fue lo que pasó? No estoy sola, sí, sí. Ah, estás sola, estás sola. Entonces, por eso estás de luto. Qué trágico, Raúl, qué trágico. No, estoy sola, estoy sola. Está sola. Dedicada a mi hija y dedicada a mi trabajo. Oye, ahora no te puedes buscar otro porque la canción se llama de luto por un tiempo. O sea, que si estás de luto tienes que esperar un tiempo. No, 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 pero ¿qué pasa? No, 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 no. Hay momentos de duelo y hay momentos de celebración. ¡Epa! Mira, yo creo que lo principal, Vivi, tú te has mantenido a través de los años cada vez mejor. Yo creo que... Y una pionera en el género de ella. Exacto. El comienzo tuyo le abrió las puertas a tantas mujeres. Has inspirado a tantas mujeres, no solamente en el medio, pero yo creo que gente joven que te sigue, que te quiere, que te admira. Y creo que este es un momento muy importante de tu vida. O sea, que este tema de luto, yo lo voy a escuchar y lo voy a escuchar detenidamente. Exactamente. ¿Cuál es la parte que más te gusta del tema? Amén, amén. A mí me gusta la parte que dice que me voy a vacilar y a gozar. Que el luto tiene su momento y que lo que hay que hacer es lo que uno siente en el corazón. O sea, uno debe de quedarse de luto toda la vida. Acuérdate que nuestras abuelitas quedaban de luto toda la vida. Bebé jamás, bebé jamás. Jamás. No, eso eran nuestras abuelas. Ahora estamos en otros tiempos, baby, ¿no? No, pero las abuelas se quedaban en el luto a los 80 años, que van a buscar. Ah, bueno, no, acuérdate de la vecina mía que anda con el de 91 y tiene 90. Evie, un placer. Un placer tenerte aquí en el programa en el día de hoy. Un beso. Te deseo lo mejor, te mando un beso muy grande. Lo amo. Y que pronto encuentres a alguien que te diviertas mucho con él para celebrar el tema de del luto. Ay, no, 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 déjame así. No necesitas. No, no, mijo, no. Hay maneras de atenderse, autoatenderse. Ah, ok, 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 vamos. Pero mira, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Después tú nos explicas en persona. Oye, te queremos. Eso va. Te queremos, mi amor. Ahí lo tienen, mi gente. El nuevo tema de Evie Queen, la potra, la caballota, y ahora es de luto. Pero el luto. Y ella se puede atender sola. No necesita de nadie. Adiós, 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 adiós.